En el futuro, la superpoblación humana ha llevado al planeta Tierra al borde del colapso. Todos los recursos se están acabando, y la única alternativa es abandonar el planeta, en busca de un nuevo lugar donde vivir. Marte es la mejor opción por estar cerca de la Tierra, pero antes deben modificar su atmósfera y hacer que las condiciones sean las adecuadas para la vida humana. Para lograr esto, los científicos ordenaron la plantación en Marte de un montón de musgo resistente a altas temperaturas, y enviaron millones de cucarachas genéticamente modificadas para acelerar el proceso y ayudar a crear un ecosistema. Es el año 2597 en la ciudad de Tokio, y vemos a dos criminales llamados Komachi y Nanao, escapando de la policía. Ellos corren desesperados entre la multitud, pero la policía no tarda en rodearlos y detenerlos. En ese momento, una nave futurista levita sobre ellos y se detiene a unos pocos metros. Adentro está el Dr. Onda, que trabaja para el gobierno japonés, y tras bajar de la nave les ofrece un trato difícil de rechazar. El hombre quiere enviarlos en una misión a Marte, con el objetivo de exterminar las cucarachas que enviaron 500 años atrás. Si aceptan el trato y cumplen con su misión, Onda promete que el gobierno japonés perdonará sus crímenes, e incluso les darán una buena suma de dinero. Komachi tiene sus dudas ya que la oferta es demasiado buena para ser verdad, y cree que el Dr. Onda podría tener intenciones ocultas, pero igualmente ellos acaban aceptando. Dos años después, Komachi y Nanao ya están entrenados para la misión, y van de camino a Marte en una nave llamada VAX-2. Nanao duda de que ellos logren hacer un gran trabajo, ya que todos sus compañeros son terroristas y asesinos al igual que ellos, pero ya no hay vuelta atrás, y en ese momento el capitán de la nave, Dojima, anuncia que están a punto de descender en la superficie de Marte. Tras aterrizar con éxito, los tripulantes quedan sorprendidos al ver que Marte ya no es el planeta rojo que solía ser, y ahora se ve mucho más parecido a la Tierra. La teniente Mina lanza una cápsula al planeta, que comienza a expulsar un insecticida especial para exterminar a las cucarachas, y luego el capitán divide a la tripulación en grupos de dos personas, para comprobar que el proceso de erradicación está funcionando. Una chica llamada Asuka es agrupada con Yakuza, pero ella insiste en ir con el ingeniero informático Ichiro. Para no causar conflictos en el grupo, el capitán acepta el pedido de Asuka, y luego envían un dron para investigar la nave de la primera misión, VAX-1, que llegó a Marte hace 10 años. El capitán Dojima habla con el Dr. Onda y le dice que están listos para hacer contacto con la nave anterior, a lo que el doctor responde con entusiasmo, diciendo que quizás tenga algo más planeado para ellos. Los grupos comienzan a explorar los alrededores en busca de cucarachas muertas, y dos tripulantes, llamados Gem y María, quedan confundidos al no encontrar rastro de ellas por ningún lado. Ellos continúan explorando, hasta que pronto se cruzan con tres criaturas extrañas, que parecen cucarachas antropomórficas, y rápidamente se esconden para evitar el contacto. Al mismo tiempo, Komachi y Nanao también estaban explorando, cuando se cruzan con una criatura muy similar a las anteriores. Komachi queda asombrado e intenta saludar al humanoide, pero la cucaracha rápidamente se mueve hacia Nanao y le quiebra el cuello. La criatura escapa con una velocidad asombrosa, y Komachi intenta ayudarla, pero la mujer muere en sus brazos segundos después. Todos vuelven a la base, y allí descubren que Azuka también había muerto a manos de las cucarachas. Ellos le cuentan al capitán sobre las criaturas, pero el hombre ya sabía de las mismas desde el principio. El doctor le había prohibido al capitán contarle sobre las bestias, pero ahora que ya las descubrieron, Dojima revela que las cucarachas que enviaron hace 500 años, evolucionaron a una velocidad increíble debido a la abundante radiación, mutando en criaturas más poderosas que los humanos. De pronto, el doctor aparece en forma de holograma, y les asegura que no tienen de qué preocuparse, revelando que preparó unas potentes inyecciones que les darán superpoderes. Esta sustancia, extraída principalmente de los insectos, se combinará con el ADN de las personas, otorgándoles poderes únicos. Los tripulantes se sienten engañados y quieren abandonar la misión, pero ya no hay vuelta atrás, y pronto las cucarachas comienzan a rodear la nave. Uno de los criminales decide sacrificarse y enfrentar a las cucarachas, por lo que sale de la nave y se inyecta con la sustancia. Esto produce una profunda mutación en su cuerpo, transformándolo en un híbrido entre humano y escarabajo, otorgándole la posibilidad de lanzar llamas mezclando químicos en su cuerpo. Con su nuevo poder, el hombre pelea con la cucaracha, que parece ser tan fuerte como él. El chico usa su poder y lanza llamas de sus manos, quemando a la criatura, pero rápidamente se recompone y vemos que solo su exoesqueleto se había dañado. Furiosa, la cucaracha rápidamente se acerca y le da un golpe al estómago, matándolo en el acto. Otra criatura comienza a golpear una ventana de la nave, y poco después consigue entrar, acabando con dos tripulantes en un segundo. El capitán se inyecta con la sustancia y muta rápidamente, transformándose en un híbrido de hormiga que le permite levantar 100 veces su propio peso. Dojima aplasta a la cucaracha contra el suelo, acabando con ella gracias a su enorme fuerza. Pero antes de que puedan celebrar la victoria, ven por el radar como cientos de criaturas rodean la nave. El equipo entiende que la única opción que tienen es abandonar Marte si quieren sobrevivir, y la teniente intenta encender la nave, pero todos los motores comienzan a fallar, como si alguien los hubiera saboteado. El capitán rápidamente piensa en un plan, y ordena al equipo que vayan a Vax 1 y consigan los componentes necesarios para reparar su nave, mientras él se queda peleando con las cucarachas. Ichiro dice que se quedará a ayudar a pelear al capitán, y antes de partir, Komachi va a ver el cuerpo de Nanao y le promete que vengará su muerte. El equipo rápidamente se sube a un vehículo de exploración, y uno de los chicos, llamado Tezuka, decide inyectarse con la sustancia, diciendo que de esa manera tendrán más posibilidades de sobrevivir. Tezuka muta en un extraño híbrido de escarabajo, permitiéndole expulsar gases combustibles por su boca a muy alta velocidad. El chico sube al vehículo y propulsa al equipo a través de la oleada de cucarachas, consiguiendo así escapar. En la nave, el capitán lucha contra las hordas de cucarachas, y Ichiro muta en su forma híbrida también. El joven rápidamente corre hacia la sala de control, y expulsa todo el oxígeno de la nave para sofocar a las criaturas. Su plan funciona, y minutos después las cucarachas comienzan a morir una a una, pero la falta de oxígeno también afectan a él y al capitán, que pronto caen al suelo. Al mismo tiempo, en el vehículo, el grupo ve lo que parece ser una montaña a lo lejos, pero resulta ser un tsunami de cucarachas que vienen hacia ellos. Tezuka usa todo su poder para impulsar el vehículo, y ellos impactan contra la ola de cucarachas, consiguiendo atravesarlas y llegar al otro lado sanos y salvos. Sin embargo, ellos no tardan en notar otra enorme horda de criaturas, más grande incluso que la que acaban de atravesar. Tezuka no puede con todo solo, por lo que dos chicas del grupo se inyectan y mutan en su forma híbrida para ayudarlo, dando lo mejor de sí para pasar a través de las criaturas. Pero el vehículo vuelca al salir de la ola tirando a los tres híbridos contra el suelo. Dentro del coche los humanos quedan inconscientes, pero el vehículo rápidamente activa el modo de piloto automático y continúa hacia la nave. Los compañeros que quedaron atrás se levantan e intentan luchar contra las cucarachas, pero eventualmente son asesinados. Al retomar la conciencia, el grupo dentro del coche descubre que ya han llegado a Vax 1 y ellos se adentran en la nave mientras dos miembros vigilan la entrada. Mina intenta diagnosticar el estado de la nave y descubre que el sistema estaba enviando información a alguien en la Tierra. En ese momento ellos escuchan disparos desde fuera y al salir solo encuentran a sus dos compañeros muertos en el suelo. Al parecer, las cucarachas encontraron armas en Vax 1 y habían aprendido a usarlas. Komachi se inyecta con la dosis y rápidamente muta en un enorme avispón que le da una fuerza brutal y aguijones en sus manos, con los que hace agujeros en las cucarachas que se acercan a atacarlos. Gemma hace lo mismo, mutando en una langosta asesina capaz de saltar cientos de metros en el cielo y acabando con sus enemigos usando solo la fuerza de sus pies. Mina también se inyecta, convirtiéndose en un híbrido de mantis religiosa capaz de cortar a las cucarachas en dos usando solo sus brazos. Con sus nuevos poderes, los tres luchan contra las criaturas, acabando con ellas con cierta facilidad. En la Tierra, el Dr. Onda se comunica con alguien misterioso que resulta ser una de las cucarachas de Marte, capaz de hablar al igual que los humanos. Con las instrucciones del Dr., el insecto va hacia Vax 2 y tras restablecer el oxígeno en la nave, la cucaracha comienza a partirse en dos, revelándose que Azuka estaba dentro. Todos pensaban que la chica había muerto, pero resulta que su transformación se basaba en la avispa esmeralda, capaz de controlar la mente y el cuerpo de otros insectos. De esta manera, cuando Azuka fue atacada, ella se defendió tomando el cuerpo de una de las cucarachas y haciendo que ellas peleen entre sí. Tras esto, Azuka dispara al capitán varias veces, acabando con él y luego tira agua sobre Ichiro, cuya transformación está basada en el ancestral insecto Quironómido, una criatura capaz de sobrevivir a las condiciones más extremas y que solo necesita agua para volver a la vida. Resulta que ellos dos estaban trabajando en una misión secreta para el Dr. Onda y fue Ichiro quien saboteó la nave Vax 2 para que no pueda despegar. Onda les había asignado la misión de traer a la tierra un huevo de cucaracha para que el gobierno japonés pueda estudiarlo y multiplicarlo, creando un ejército de cucarachas que refuerce el poder militar del país. Komachi y su equipo escuchan los propulsores de la nave Vax 2 desde lejos y el doctor se acerca a ellos con un dron, diciendo que el plan nunca fue exterminar a las cucarachas en Marte, sino recolectar material biológico de los insectos para crear un superejército con el que dominar la tierra. Ichiro y Azuka despegan en la nave Vax 2 con el huevo, pero en medio del vuelo el huevo comienza a eclosionar, dando origen a dos cucarachas superevolucionadas. Azuka intenta usar sus poderes para controlarlas, pero esto no tiene ningún efecto sobre ellas. Las criaturas habían evolucionado sobre todas las demás, haciéndolas inmune a los poderes de la chica, y rápidamente matan a Azuka de un golpe al estómago. Las bestias rápidamente llaman a las demás en busca de ayuda, y las cucarachas en Marte abren sus alas y vuelan hacia la nave. Las criaturas se pegan a la nave y dañan los propulsores, haciendo que la nave se precipite hacia el planeta y se estrelle cerca de Vax 1. Las criaturas evolucionadas salen de la nave y ordenan a las demás que ataquen a los terrestres. Al ver esto, Komachi y sus compañeros se inyectan con otra dosis, volviéndose aún más fuertes y logrando vencer a las cucarachas más básicas, pero nada tienen que hacer contra las dos cucarachas evolucionadas. Mina intenta atacar a una de ellas, pero la criatura le arranca el brazo y la mata al instante. Jim y Komachi vuelven a inyectarse con otra dosis, acelerando el proceso de mutación y volviéndose aún más fuertes. Luego de matar a varias cucarachas, Jim se inyecta una vez más, desarrollando alas con las que pelea en el aire, y pronto se da cuenta que si quieren ganar deben vencer a las cucarachas evolucionadas, por lo que se inyectan múltiples dosis más, haciendo la mutación irreversible. Con una fuerza increíble, Jim consigue dar una patada a una de las cucarachas líder, destrozándole la cabeza y acabando finalmente con ella. Sin embargo, el joven había usado todo su poder y pronto cae rendido al suelo. Komachi intenta defender a su amigo de la otra criatura líder, pero es vencido fácilmente. Justo cuando el líder está por acabar con él, una especie de mariposa brillante vuela por encima de los insectos, dejando una estela de partículas brillantes que caen sobre las cucarachas. Todos la miran con asombro y pronto descubren que la criatura es Nanao, que había evolucionado a su forma final. Komachi rápidamente vuela hacia la chica intentando protegerla, pero antes de que pueda alcanzarla, una de las cucarachas les dispara, y se produce una enorme explosión en cadena que acaba con todas las criaturas. Resulta que el polvo brillante expulsado por Nanao eran millones de microbombas, que explotaron en cadena por el fuego de los disparos. Jim vuela lejos justo cuando ocurre la explosión, llevándose a Komachi con él y logrando salvarlo, pero Nanao no tiene la misma suerte y muere en medio de las llamas. Tiempo después, Komachi retoma la conciencia y ve que Jim se había convertido por completo en un insecto. Jim le dice que no puede volver a la tierra en este estado y le pide a Komachi que escape mientras pueda. Tras una emotiva despedida, Komachi acepta y va rumbo a la nave, pero justo antes de entrar ve que la cucaracha líder aún estaba con vida. Komachi golpea al débil insecto y cuando está en el suelo piensa en matarlo, pero decide no acabar con él. Al entrar en la nave, Komachi se encuentra con Ichiro aún con vida y el joven le apunta con un arma, salvándole la vida de la cucaracha que tenía detrás. Ellos deciden cooperar para volver a la tierra y despegan en la cápsula de escape mientras las criaturas los miran desde la superficie. En la tierra, el Dr. Onda descubre que Ichiro había hackeado su sistema y comenzó a retransmitir todo lo sucedido en Marte por la televisión abierta. Onda sabe que el gobierno japonés va a matarlo por su incompetencia, por lo que piensa en esconderse, pero su asistente le apunta con su arma, revelándose que ella es un espía que trabaja para el gobierno. La chica le dispara, pero Onda estaba preparado para este momento y tras detener la bala mata a su asistente con un potente gas tóxico. En la cápsula de escape, Ichiro promete que va a exponer a todos los responsables e involucrados en el experimento y luego le pregunta a Komachi cuál es su plan al llegar a la tierra, a lo que el hombre responde que hará tumbas en honor a todos los fallecidos y volverá a pelear en Marte. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.